Cuentacuentos Os presento a Tino. Este es Tino. Solía ser bastante cochino y tenía unas costumbres muy feas. Si Tino veía un caramelo en el suelo, lo cogía y se lo comía. Pero entonces su madre le gritaba ¡No, Tino, no seas cochino! Si Tino tenía un moco en la nariz, se la hurgaba para sacarlo. Pero entonces su padre le chillaba ¡No, Tino, no seas cochino! A Tino le gustaba mucho atrapar gusanos y babosas del jardín y jugar con ellos. Pero entonces su hermana Susi le gritaba ¡No, Tino, no seas cochino! A veces el perro de Tino le lamía la cara, así que él se la lamía también. Pero entonces la abuela de Tino le chillaba. ¡Ay, Tino, Tino, no seas cochino! Si Tino veía a su gato hacer pipí entre las flores, él también lo hacía. Pero entonces todos le gritaban ¡No, Tino, no seas cochino! Pero Tino enseguida aprendió a no hacer pipí en las flores, a no jugar con gusanos y babosas, a no comerse los caramelos del suelo, e incluso a no lamerle la cara al perro. Pero hay una fea costumbre que Tino no pudo evitar. Cuando nadie le mira, Tino aún se hurga la nariz y a veces se come los mocos. Tino el cochino de David Roberts, Editorial Molino. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!